Está bastante claro, ¿quieres ganar skins de Rust? Empieza ahora en raststake.com, usa el código TOREMIL5 y podrás conseguir más de 1.200 dólares gratis Si ya habéis utilizado mi código, podéis volver a utilizarlo Han restablecido los códigos, así que tenéis una tirada gratuita extra Mía, no seremos los mejores Ahora, mientras Jaime los campea, nosotros... Motopico ¡Un grobo! ¡El grobo, el grobo! Lleva una Lleva dos Mocha Al suelo Madre mía, ha caído como un mosquito ¡Hay otro, hay otro en el globo! ¿Hay otro? Sí Joder No, pero no quiero gastar muchas más balas Llevo 43 Ahí está muerto Madre mía, ha caído como un mosquito para abajo Sí, serán dos tiesos Pues ya, a ver Dos de chatarra que llevan Claro Ahí están ¿Lo has escuchado? No Eh, eh, 70 Thompson Tommy Oh MP5 de izquierda Vamos por este Thompson Por donde la MP5 está en su casa en el TFAO Sí, claro Va, va a durar mucho mi... Muerto Muerto la MP5 La Thompson Le ha dicho un arco No le he dado mismo ¿Te has matado? No, no, que no le he dado Que no lo ve Muerto, te lo ha matado Ahí Me ha manejado Siete de vida Hay un arco arriba Pues te lleva a pechar armas, eh Sí ¿Me han dado? Vete, bro, lo que tengas Revolveres lleva Y el Thompson ¿Me estoy yendo? Sí, vamos a o no Porque me están disparando solo con arco Están las cajas del mar Que ahora vamos instantáneo Pues tengo aquí en la puerta Uno pegajo Uno con el compuesto Vale Si vienes para mi hija Y me te doy un arma Yo tengo que en el Oka Si estoy dentro de la casa Yo Ah, vale Yo me voy por la izquierda Puto arco De mi Otro muerto Vale, bien Arriba Arriba Pistola clavo Mucha Muerto Uff Esos de puta, tío Putos piesos de mierda Vamos a dar una picadilla Vale, montón Que sea la segunda planta La gasolinera Tiene todas las cajas Verde y todo Hay un tío para la gasolinera Bro, equipada Con cabeza de lobo He visto Vale Lo he visto saltar Mirando como para acá Pega un salto Mirando ¿Dentro? Por fuera Lo he visto ¿Tú vas con Hasi? No, yo no vi con Hasi Un Hasi Aquí es la mía Corriendo, eh ¿Podéis venir? Bien, bien Vamos, en cambio Esto en MP5 Vale, vale Ten cuidado Ten cuidado en el mar Ten cuidado en el mar Tiene que haber otro Pulparme en el motopico Con flecha, bro Me voy Oye Demasiada mena aquí ¿Podéis venir yo vacío? Mucha mena, eh Escúchame Mucho, eh Aparece esto la nieve, Jaime Pues para casa voy Lo que es de mamasúcar Lo que llevo encima Y... Vale, acabo de liar Las chavales Acabo de liar Las muy gordas Acabo de liar Las muy gordas La alfombrilla entera Ahora viene Madre mía La que he liado Míralo, míralo Míralo ¿Lo ves? Está estando ahí Delante tuya Cerca mía ya Al otro lado Del costado Donde tú estabas Uy, lo veo Me mata Lo veo Me ha visto Yo voy a lanzar pepo Jaime, me viene Me viene Licky Mátalo, mátalo Bro, si yo estoy Atrás tuyo Me mata Me mata Me mata Lo tenía y todo vendido Tío Me está looteando Está el otro Con la LR Desde su casa Pues ya tengo Casas para raidear Mamá, loco ¿Cuánto azufre Nos queda, loco? Esta casa es Sisi Raide Le venimos al techo Y para abajo Jaime Bro Vente para casa Me suelta en su tejida En su tejida con doble Mira que casa Jaime Me está mirando aquí Tiene una planta Más abajo tuya Bro Vale, vale, vale Aquí me quedo Chavales Aquí me quedo Como los ve a irse Muerto Muerto ¿Y este el HQ? Voy a recoger a este Un HQ Pero el arma se la quedó Para abajo No, tengo un arma Tengo un arma Voy a recoger al Tore 400 de válvora Le he quitado 40 HQ 40 HQ ¿Dónde vais? Vuela, vuela Bro, para acá rápido Estoy yendo Yo estoy pegando la azufre Yo estoy pegando más Muerto ese con la M-92 Uno Bye, bye No me lleva la ruina Jaime Ya, ya, ya Pues vaya full Que voy a poner arriba Para defender Bro Con porocho y láser LLR Vámonos los tres A hacer tarjeta Vamos Mira ese Viene de la ruina Va para la casa Toma El sortío que ha pegado Oh, a una puerta Trata de 60 explosivas Madre mía, tío Ya está emocionado Corre, corre Que solo tiene esta puerta Y tiene cooldown Un semi 60 explosivas, bro No, el semi ya lo tengo Vale, vale Y no lleva a banar Pobre, lleva a banar Es igual Pero dentro está tú Que va a respawnar el tío Eso ya Me hago la puerta Lleva la explosiva, Rocha Venga, vamos Echame la explosiva Está dentro Estoy yo con la Thompson Si queráis 60 de vida Vale Ya está Rompa armario Menudo 10 Rompa armario ¿Qué tiene? 200 de escra y 300 de tela Fuera, eh No cierra No, no, no Yo estoy yo Yo estoy yo de fuera ¿Cómo se lo llevamos? ¿No? ¿Directamente? Vámonos Quisiera Sí No, no estoy muteado No, no estoy muteado Estaba hablando con el stream Bro Que me ha pegado un picazo y una flecha Loco Y chillándolo como un mono Pero se te ha escuchado Ah, vale El tío es chillando ¿O no es mono? Yo me ha parecido escuchar un mono Bro, bro Vení, vení, vení Vení Puerta de chapa con... De paja al marco Ah, la de arriba Súbeme, súbeme No sé si llegamos, eh ¿No? Está bastante alto el cimiento, tío Está muy alto Espérate, espérate Pongo un suelo Un caballo, tío Un caballo o algo por aquí Está abriendo Viene un lobo Ah, se va, se va Pillo madera, eh Hello Que va, es muy alto igualmente Aunque tenga eso Que va, no se va a poder subir, tío Ese creo que está muerto, bro El Thompson ¿Está matado? Muerto Bueno, bueno, bueno ¿Está lo que ha muerto? No, solo ha matado uno, bro Tengo escalera, tengo escalera Vale Tengo escalera Tengo un caballo, espérate Muerto, otro aquí Con DB Yo creo que con el caballo llegamos, eh Hostia, hornos y... Puerta cerrada Es el núcleo, eh Como abra el GG No os mováis, no os mováis No quito azuz Como abra el GG, eh ¿Esto qué? La base del pocio Ha cerrado la puerta Ha cerrado la puerta Putos guantes de mierda No, como Que yo no le he dado Que no le he dado No me lo esperaba Se le puede romper el saco, bro Eso intento, pero... A ver, bala Guau, me acaban de pegar muchas Fuera, eh Enfrente Con un semi O sea que le estoy disparando La verdad Se va a subir con un MP5, eh He dado una Es mejor irnos aquí, eh Está llenando de 10, con compuesto y todo ¿O no? Mira, un tío por ahí Me he tenido que curar, eh Tengo un carita dado Si quiero No, no, no Me estoy curando ya Lleva dos Muerto, guando, guando Vale, voy Ah, qué pena Porque está a dos puertas El núcleo de ese, eh La zona es muy caliente Un puerto por la izquierda ¿Dónde está el semi de este? Hola, me han dado, eh Sí, con... El semi no lo encuentro, eh Aquí no tengo el semi Vale Eh, vámonos Vámonos Nos hemos metido en el puto avispero, hermano Madre mía, todavía estamos a mitad camino Es una liga, pero está parado en 100 O sea que ahí tiene que haber una casa grande Sí, está esto lleno, tío O sea, habrán en... Mira esa casa es de la derecha 200 explosivos y entran En la fuerza hay uno Hola Casi le vuelvo los sesos Casi le vuelvo los sesos, tú Porque se ha puesto delante Ah, hasta luego, Tore Ah, yo me quedo aquí Y llevas la tarjeta, tú y todo Esa puerta es de madera, eh Yo creo que es de madera, ¿no? Sí, sí Sí, es de madera ¿Con qué la podemos romper, tío? Escucha, lo de tu compi Ah Nos han matado Vale, se acabó la... ¿Mato? Sí Sí Eh, ¿os quedáis ahí? Son cuatro Dime que has dejado explosivas, eh, charrocha Sí, ahí me he dicho Hay dos puertas Voy para allá En la puerta está pequeando uno, eh Ah, que la habéis pillado la puerta abierta Sí Sí, pero hay que esperar que la cierre Si no te va a costar la vida No, no, no Por el techo Sube, sube rápido Por el techo Toma, escalera, hermano Es de madera Es de madera, sí El techo es de madera Rápido Toma, explosivo Me ha dado a él Del arco, creo Vale, voy Atínate Me ha dicho tope también Open Buah Coño, que sigo Pues, worthy, eh Uh, level 3, 2 Worthy, worthy Uh, uh Hago puerta Chapa la entrada Chapa la entrada Sí, sí Aguanta, aguanta El armario Ha borrado lista Rompe, rompe la puerta de madera, bro Pero ha borrado lista El armario Eh, se han metido en la cueva Y han salido Vale La puerta no ha de ser No voy a poder poner puerto todavía, eh Se van a llevar mini Bueno, el mini ahora buscamos la vida Lo primero es los sacos Que hay muchos, tío Necesito plano y martillo Para cerrar cechillo Toma, te dejo plano aquí En la caja esa Y te dejo piedra Vale, escalera de mano Crafté, tengo una ya Tengo, tengo una escalera de mano No, la ha cagao Pueden coger mini, eh Sí, sí, por eso hay que hacer una escalera de mano ya Eh, no puedo subir, bro ¿Has roto todo lo saco? ¿Has roto todo lo saco? Espérate, toma la caja Sube Y ponla bien para arriba Sube ¿Has roto todo lo saco? Sí Vale Y hasta ahora salimos con el mini directamente Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Dos años de trabajo Eh, eh Toremilcinko Ven y sigue en mi canal Que el stream va a comenzar Todo esta red ya Toremilcinko sin parar